¡Hey chicos! ¿Cómo están? Aquí les saluda KBK Motos. Bienvenidos a un nuevo video más de Observaciones Diarias. Como siempre les digo, estos videos los hago más para que las personas sepan qué clase de conductores se van a encontrar en la vía y tengan más precaución. No olviden suscribirse a mi canal, seguirme en mi página de Facebook, en mi Instagram. Y comencemos con la intro. ¡Hey, hey, hey, hey! ¿Qué no me ve? Tal vez por el basurero no me vio, pero aún así hay que fijarse dos veces antes de salir. Algunos solo ven una vez y salen como si nada. ¿En serio? ¿En serio? Yo no entiendo a esta clase de gente. ¿Por qué deja en media calle a una persona? Estorba el paso a los demás. Yo no sé. Ay, Dios mío. Yo nunca he hecho eso. Cuando voy en mi vehículo, cojo y yo me ha... ahí está. Y se viene y se parquea acá. Aquí debió haberse parqueado. Dejarle ahí a la persona. Es lo que yo suelo hacer. Primero busco un lugar donde parquearme. Me parqueo. Dejo que ahí se baje la persona. Y así no es torbo a los demás. No incomodo a los demás. Pero esa clase de gente es la que no tiene empatía por los demás. Por eso es que se paran así. Aquí, chicos, por alguna razón me quedé sin audio. Pero les voy a narrar lo que pasó. Aquí estamos avanzando tranquilamente. Y este frena de golpe. Lo que me obliga a frenar de una forma más fuerte. Y ha sido porque va a girar a la... Derecha. No entiendo... ¿Por qué es tan difícil... Poner direccionales para algunos? A veces me pongo a pensar cuando estoy conduciendo. ¿Qué tendrán en la cabeza? ¿Será para ellos tan difícil poner las direccionales? Solo tienen que mover el dedo nomás. Y ya. Con eso le presionan. Y se acabó. Pero a veces no les entiendo. No les entiendo, les juro. No entiendo qué tienen en la cabeza. Aquí todavía sigo sin audio. Pero lo que les quería mostrar aquí es un error que muchos cometen. Aquí hace un momento se parqueó un vehículo. Si ven, está parqueado. Y de repente sale. Si ven que casi causa un accidente. Yo no entiendo a esa clase de gente. Si estás parqueado, primero espera que pasen todos los vehículos para salir. Cuando tengas espacio. Pero sí se dan cuenta cómo salió este. Pudo haber hecho que el otro se chocase. Si no aceleraba el otro vehículo. Se daba de frente con la camioneta. Y muchos, he visto, muchos cometen ese error. Yo no entiendo qué no pueden ver en el espejo. No pueden esperar. Tan apurados están. Solo cogen y salen como que si los demás no existiéramos. No, no, de verdad. Esto tampoco no entiendo qué tienen en la cabeza. Chicos, disculparán. No sé por qué algunos clips siguen sin audio. Pero bueno, aquí les narro otro error más que suelen cometer. Por ejemplo, el motociclista que acaba de venir. Verán cómo arranca y el semáforo aún sigue en rojo. Ni siquiera ha cambiado a verde. Yo no entiendo por qué algunos hacen eso. No se dan cuenta que hay otras personas que suelen cruzarse en amarillo. Suelen acelerar más para cruzar. Y ahí se pueden ir estampando con otros vehículos. Y no solo los motociclistas. Hay otras personas en otros vehículos que cometen ese error. No lo hagan. De verdad. Esperen un momento a que cambie. Y ahí sí. Hasta para decir. Si llega a ocurrir un accidente. Llegas a pasarse uno en rojo. Es decir, yo no tuve la culpa. Tú te estás cruzando en rojo. Pero siempre sean precavidos. No hagan lo que ellos hacen. Como siempre les digo, chicos. Cuando vayan a cruzarse entre los vehículos que están detenidos como los que están aquí. Siempre vayan a una velocidad moderada. Porque nunca saben si un peatón se puede cruzar entre los vehículos. O un carro. Y ustedes pueden irse contra esa persona o ese vehículo. Si ven. Una velocidad tranquila. Estoy pasando tranquilamente. Siempre teniendo precaución con las transversales. Porque uno no sabe si está cruzando un vehículo. Y como los otros vehículos te tapan. Como el bus. No te deja ver lo que hay a tu izquierda. Entonces tú puedes estar pasando por ahí. Se ven. Tranquilamente. Uno está pasando. No pasa nada. Una velocidad baja. Sin molestar a nadie. Voy tranquilo. Vamos ahí. Si ven, chicos. Y siempre tengan precaución. Les repito. Con las transversales. Ya que. Hay muchas veces como. Se paran en medio. Como esta camioneta. Si ven. Que no deja cruzar. A los otros vehículos. Eso es lo que no entiendo. Si. La fila. No avanza. ¿Por qué cruzarse? Debes dejar espacio. En la transversal. Para que los que estén. Cruzando por la transversal. Puedan seguir. Pero no. Hay personas que. Hacen eso. Se paran en medio de la calle. No avanza uno. Y no dejan avanzar a los otros. Eso. Eso tampoco. A ellos. Tampoco no les entiendo. Yo si cuando veo que no. No hay espacio para avanzar. Me quedo atrás. Y dejo la transversal libre. Para que los que. Vayan a cruzar. Puedan hacerlo. Si vieron chicos. Llegué hasta acá. Tranquilamente. Con precaución. Y no ha pasado nada. Que bestia. Que feos baches. Ya. Ya le veo. Ya le veo con la intención de meterse. Y ni siquiera pone las direccionales. Es. Es. Típico. Típico de los taxistas también. Y si van a decir que. Si tenía espacio para meterse. No es así. Les repito. La cámara GoPro. Tiene un ángulo de visión más amplio. Que muestra las cosas más lejanas. Pero no es así. En realidad las cosas están más cerca. Y aquí. ¿Qué están haciendo? Ah. Creo que están repavimentando. Sí. Sí. Porque la vía se ve mejor. 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 Sí. Porque esto. Mejor. Esta vía era horrible. Para circular. Había demasiado bache. Tengo que ir con cuidado. No me gustaba venir por aquí. Lo bueno es que por fin repavimentaron. Batman. Batman. Eso. Eso. Ya. Ya no tengo comentarios. Hay días que uno se encuentra con. Ya. Ya mejor no digo nada. Vamos perritos. Crucen. Crucen rápido. 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 Con cuidado. Crucen. Crucen. Rápido. Rápido. Eso. Eso. Cuidado. 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 Bueno. Por lo menos cruzaron bien. Chicos. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse a mi canal. Regalenme un enorme like. Y se pueden compartir. Para así. Seguir creciendo. Y que más gente se auna. A la familia Kadeka Motos. De aquí. Chicos. Muchas gracias. No olviden con precaución. Y nos veremos en la próxima. Can you feel that? ¡Gracias!